La raza de caballo más grande del mundo es el Chayir, originario de Inglaterra. Esta raza se caracteriza por su gran tamaño y fuerza, con ejemplares que pueden superar los 2 metros de altura y pesar más de una tonelada. Los Chayir son utilizados tradicionalmente para trabajos pesados como el transporte de cargas pesadas o para tareas agrícolas, aunque también son apreciados por su belleza y elegancia en exhibiciones y desfiles. A pesar de su gran tamaño, los Chayir son conocidos por ser animales amables y dóciles, lo que los hace populares entre los jinetes y amantes de los caballos en todo el mundo.